Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mir Soy insensible a ti Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría Ahora soy fría tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Soy insensible a ti Insensible a ti Y él me pone a mí 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón ¡Uy! Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¡Qué es lo que pasó! Que se desmayó Ven, ven, ven a ver el suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 te ladro en suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó Ven, 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 ladro en suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro en suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Y ni te crees que te estoy cerrando el ojo Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado ¡Óyeme! Ven, 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 ladro en suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Auch! Pero ven, 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 ladro en suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Uy! Y no te vas a ir Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placer Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende y tú me comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Estaba dispuesta Estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece No te merece Y póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me faltó jimé Si dicen que yo soy la mujer Soy rebelde No es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Sé que tu amor rebelde Sé que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Al mar rebelde Mientras llegabas tú Al mar rebelde Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Sé que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú 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 Gracias por ver el video. 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 Yo que había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Música 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 Sentimientos Música 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 Y me dejas y me tienes cuando quieres, me persigues y me quieres, soy tu presa cazador, me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enopos a tu ley y convicción. Y te aprovechas porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy y te aprovechas porque sabes que aunque quieras, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión. Y me dejas y me tienes cuando quieres, me persigues y me quieres, soy tu presa cazador, me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enopos a tu ley y convicción. Música Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal, y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar, y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Música Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar. Música Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que si son mejores. Inolvidable 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 Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable Y esta es, pa' que no se te olvide, pedacito. Música Eso lo puedo jurar Eso lo puedo jurar Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que si son mejores. Inolvidable Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Música Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que si son mejores. Inolvidable Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable Y esta es, me cae. Y esta es, me cae. Música Inolvidable A cambio de que, de despertar en mi, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. Música 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 Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, es un placer saludarte Siempre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido no ha llegado Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero No llega el olvido no ha llegado Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Hello Oyes Solo te hablo Para decirte que mi amor Ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú Siempre fuiste la otra Y quien dice Que no seguiré siendo la otra Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito mitad Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Lo ingreso es muy fuerte Oh, oh, oh Por que tú le lavas la ropa Y en la última cláusula Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te inflore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay! 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 Dime que aunque te pida, te llore Dime que aunque te pida, te llore